Ando divagando sin apuro Vienen en tropel como en un sueño En desorden a destiempo desde el fondo del olvido Cuántos años dulces se han quedado sin volver En el pasado aquel Todo en ese tiempo era distinto Las ideas, los motivos, nada, nada perdurado Todo en ese tiempo era posible Los sesenta comenzaban y yo estaba enamorado Como todo eso se ha perdido Ilusiones, los amigos, todo, todo se acabó Como todo eso fue ilusorio Utopía sin remedio, todo, todo se esfumó Música Esos años fueron para todos un momento de respiro donde nada era difícil ¿Cuántos fuimos que seguimos ciegamente en el momento una causa generosa? ¿Cuántos fueron los proyectos que la gente comenzaba sin pensar en el dinero? Vimos una luz en las tinieblas que al cabo del poco tiempo sin querer se terminó Todo en ese tiempo era posible, sin un mango en el bolsillo casi nunca me importaba Todo en ese tiempo era distinto, los sesenta terminaban y yo seguía soñando ¿Cómo todo eso fue ilusorio? Utopía sin remedio, todo, todo se sumó ¿Cómo todo eso se ha perdido? Ilusiones, los amigos, todo, todo se acabó ¿Cómo todo eso fue el día? Ilusiones, los amigos, todo, todo se sumó ¿Cómo todo eso fue el día? Ilusiones, los amigos, todo, todo se sumó